En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de Todos los Peruanos, bienvenidos a bordo 11 de la mañana con 2 minutos, bienvenidos amigos de Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú 2820 AM y por la triple de doble radiolibertad.com.p Les saluda su amigo Mar y esto es Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú Nuevamente con el gran Carlitos en los controles, un abrazo Carlitos, ¿qué tal las vacaciones? Bien, me han dicho que he estado cacholando con otro lado, ¿no? ¿Seguro? Bueno, muy bien Hoy amigos vamos a tener un programa interesantísimo que lo va a presentar, como siempre, mi compañera Marina Bienvenida al programa Marina, ¿cómo estás? Hola Omar, muy buenos días Hola Omar, muy buenos días, hola a todo nuestro público que nos está escuchando Sí, efectivamente hoy tenemos un programa muy interesante para todos nuestros amigos que nos escriben a través del Facebook y del Twitter sobre cómo postular a la Escuela Naval del Perú Hoy, hoy no se puede perder usted el programa Tenemos acá, bueno, más adelante lo vamos a presentar Pero nos van a dar todos los detalles del proceso de admisión 2015, la Escuela Naval Pero no, contigo una llamada, ¿qué estabas diciendo? Me escapé, me escapé Omar, por favor, la esposa más tarde No, 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 chamba, chamba Dile, por favor Era chamba, era chamba No, después no está chameando también por si acaso Nada, damos la bienvenida, hemos dado la bienvenida a la presentación Que hoy día tenemos un tema muy importante Así es, Escuela Naval Escuela Naval 2015, para todos nuestros amigos del Facebook y del Twitter que siempre nos están preguntando No, y vamos a tener un testimonio muy interesante de dos jóvenes caetes navales Porque qué mejor que saber de Escuela Naval Que ellos mismos Que ellos mismos Efectivamente Pero antes de entrar con nuestros amigos los caetes navales Y lógicamente vamos a tener pues a nuestro amigo el teniente Hans Cáceres Jefe de la División de Evaluación de la Escuela Naval del Perú Quien nos va a dar todos los detalles respecto a este proceso de admisión Pero antes, como siempre, vámonos con nuestros face tuiteros En Embarcados Face Tuiteros Conéctate a nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú Oficial Y nuestro Twitter Arroba Naval Guión Bajo Perú Bueno, les contaremos que nuestro Facebook y nuestro Twitter se dispara pero como la espuma, Marina ¿Cuántos facebookeros vamos? 121.952 facebookeros Sin duda de todas las instituciones públicas Somos los pioneros Justamente Omar, déjame decirte Ayer estuve en una reunión con la FAB, el Ejército Todos los jefes de prensa de la FAB, el Ejército Bueno, el Marina y la Policía Nacional También estuvo el Comando Conjunto Y reconocieron que efectivamente la Marina de Guerra Es quien se lleva el primer puesto en redes sociales Incluso nos felicitaron y dijeron ¿Cómo hacen para tener? Nosotros no solo tenemos el Facebook y el Twitter Tenemos el Flickr, el canal De... Un equipo de gente inmenso que se dedica día a día a postear y a publicar todas las cosas Que hacemos en nuestra institución Nuestros community managers Así es, nuestro community management Nuestro Twitter También nuestra laptop La información pues, este... Las preguntas que nos hacen nuestros amigos del Facebook Marina R, el Perú entre paréntesis oficial Vemos que muchos, Marina, nos siguen preguntando Además de Escuela Naval Que amigos, vamos a conversar Escuela Naval ahora Sobre el CITEN Que también está en pleno proceso de admisión ¿Cierto? Sí, efectivamente Es hasta el... Ellos pueden postular al CITEN hasta el 9 de febrero ¿Y dónde pedir estos informes? Ajá, eso es lo que mucha gente pregunta Si pueden acercarse a la base naval del Callao La puerta número 1 Cito en la avenida contra el Mirante Mora Sin número Ojos, contra el Mirante Mora En el obelisco del Callao Quien se va para la base naval Tocan la puerta de la base naval Le dicen que van a ir al... CITEN Al CITEN Este... Dejan su documento Y ahí seguramente va a haber alguna persona En el Instituto Superior Tecnológico Público En el CITEN Que los va a atender Y le va a dar toda la información Requisitos rapidito Perón de nacimiento de todas maneras O haber nacido el extranjero De padre o madre peruano Siempre que haya sido inscrito En consulado peruano respectivo Durante su minoría de solteros sin hijos Las damas pues No encontrándose en estado de gestación Mínimo 12 meses En el servicio militar voluntario Este punto siempre lo aclaramos Porque en otras oportunidades en el programa También lo hemos comentado Porque hay muchos muchachos Que hacen su servicio militar Y quieren empalmar CITEN Dije, no, al toque Pero me presento a CITEN Porque lógicamente hay una Una ventaja Porque tú sabes que la mitad De las vacantes del CITEN Están digamos Destinadas o abiertas Para gente que hace El servicio militar voluntario En las diferentes armas Pero ojo Para poder postular Tienes que tener mínimo 12 meses Haciendo tu servicio militar Tú tienes que haber entrado En un contingente Hace más de un año Para poder postular Servicio militar Cinco años De educación secundaria No haber sido expulsado No haber sido expulsado De un centro superior De estudios O haber sido dado de baja Por causal de medidas disciplinarias O incapacidad psicofísica De ninguna escuela De formación técnica De las fuerzas armadas O policía nacional También Bueno En lo que es edad La mínima 18 años Y máxima 22 años La talla Para las damas 1.60 Y para los varones 1.65 Y es muy importante Uno de los tantos requisitos También Los postulantes Mayoros de 18 años Que alcance vacante Presentarán declaración jurada De no pertenecer A partido U organización política Conforme a los alcances De los artículos 34 de 169 De la constitución política De Perú Porque nuestra Marina de Guerra Perú Se ve a la patria No a ningún partido Político U organización Para mayor información Pueden ingresar A www.citen.edu.pe O comunicarse A los teléfonos 207-1020 2016-230 Los anexos 3282 Y 3252 Bueno, son las 11 de la mañana Con 9 minutos Y como dijo nuestra amiga Marina En la presentación del programa Hoy vamos a hablar Sobre el proceso de admisión En la Escuela Naval del Perú Para tal efecto Estamos con nuestro amigo El Teniente Primero Don Hans Cácer Jefe de la edición De evaluación De la gloriosa Escuela Naval del Perú Alma Mater De la Oficialidad Naval ¿Qué tal? Bienvenido al programa Hans ¿Cómo estás? Bueno, buenos días Omar Marina Gracias por habernos invitado A este programa Maestro Estamos En pleno proceso de admisión Efectivamente ¿Hasta cuándo? El proceso de inscripciones De los postulantes Es hasta el 28 de enero De este mes De ahí Después de este examen De esas inscripciones Tenemos un examen médico Que son Toda la primera quincena Vamos por parte Mi estimado Disculpa que te interrumpa Vamos por parte Suponiendo que yo estoy Escuchando Embarcados O sea, qué interesante Voy a Este Tengo la vocación Tengo Tengo la vocación Quiero postular Tengo hasta el 28 29 28, ¿no? 28 Tengo hasta el miércoles Creo Hasta el miércoles 28 de enero Para postular Primero que todo ¿Qué requisitos Tengo que tener? Bien, los requisitos Vamos a mencionar Algunos requisitos Para poder postular Físicamente y mentalmente Aptos Porque es lo principalmente Que uno tiene que tener Haber culminado Los 5 años de educación Ajá, eso es importante 5 años Los 5 años Ya, ok Para las mujeres No encontrarse en periodo de gestación Sí Después Lo más importante Que ahorita tenemos Es Hemos rectificado la talla Para las damas Y para los varones Talla mínima Para las damas 1.60 Y para los varones 1.65 Mira Marina Puedes entrar Que es lo igual Que es para el CITEN Es lo mismo Estamos revisando Todo el tema Muy bien De ahí No encontrar No estar soltero Sí Sin hijos Efectivamente Claro Es importante destacar Y tú dijiste hace un segundito Lo del estado de gestación Así es Porque los chicos que entran Van a estar viviendo En la escuela naval de Perú Realmente su hogar Va a ser la escuela naval No la casa de su padre ¿Cierto? Efectivamente De ahí nomás De ese detalle nomás Ya pues si tuvieran hijos Están separados los hijos Segundo La formación misma Del cadete naval Pues exige una Una dedicación Un régimen Absoluta Efectivamente Y no queremos que se rompa Ese régimen disciplinario Porque mucha gente dice No, porque yo puedo ser mamá Yo puedo ser papá No pues Pero vas a estar lejos De tu hijo A ti no gustaría Pues ver a mis hijos Solo los domingos Nada más Si es que no me arrestan Si es que sales franco Claro De repente toca La cadete de helguera Que para arrestando A todos los cadetes Un año me han contado Entonces Pucha la desgracia Pues no sonamos Pues no vemos a los hijos Pues no Y eso es importante La familia es importante ¿Qué más me ha estimado Que te interrumpí? Bueno La edad mínima 15 años La edad máxima 20 años 11 meses Para poder entrar Esos serían los requisitos Primordiales para poder ingresar Muy bien ¿Y dónde va la gente? Ya yo vi los requisitos Ok Bueno Tenemos En la escuela naval Tenemos una oficina de admisión Todos pueden acercarse Horario de detención De 8 de la mañana A 16 horas Para poder presentar Todos los requisitos Solicitados Y pueden tener más información Sobre esta admisión ¿Hay alguna página web De repente? Por supuesto Tenemos la página web Que es la www.escuelanaval.edu.pe Muy bien Y también nos acompaña Aquí en el programa Siendo las 11 de la mañana Con casi 14 minutos Este Dos caetes navales Flamantes Caetes de tercer año Estamos con Milagros Elguera Bienvenida a Milagros Al programa Y Antonio Mori Antonio Bienvenido al programa ¿Qué tal? Bienvenido Muchachos Es importante Que nuestros radio oyentes Escuchen Y Su testimonio ¿No? De Cómo se entro A la Marina ¿Cuántos años tienen Ambos? Para empezar Yo tengo 21 años Ajá Y yo tengo 22 Muy bien Y cómo así A ver este Milagritos Cuéntanos Cómo así surge Tu vocación naval Cómo así Porque en universidades Hay muchas oportunidades De desarrollo profesional Hay muchas Pero ¿Por qué escoger? Y sobre todo Tú siendo una dama La carrera naval Bueno Desde el colegio Yo sentía la vocación De pertenecer a un instituto armado Entonces Escogí la Marina Porque básicamente Su formación Se rige en lo que es Los valores Es una institución La mejor La mejor La mejor Y bueno Decidí postular Y Ingresé Y nada Estar aquí ahorita Esta carrera Para mí Es algo satisfactorio Porque de hecho En mi familia Hubieron integrantes Que Por ser mujer Pensaban que no lo podía lograr Claro Porque ese es raro Siempre hay ese tabú Eres mujer No Los ejercicios No lo vas a hacer igual Que el varón Siempre Pero no Adentro en la escuela Es netamente para hombres Y para mujeres Es lo mismo Hacemos la misma rutina Que ellos Todos por igual Los mismos deportes Y nada Es satisfactorio Poder demostrarle a todos Que he podido hacer Lo mismo que ellos Y estar aquí Y tú Antoni Cómo surgió tu vocación Me han dicho Que tú estabas en la esquina Jugando pelota Sin hacer nada Y te agraron del pescuezo Digo ¿Sabes qué? Te meto a la Marina Servicio militar No te aceptaron Me dije Te devolvieron Y de ahí No te quedó otra Que postular a la Marina ¿Es verdad eso o no? No, no es verdad Voy a desmentir eso No, a mí Yo sentí la vocación De parte de mis padres Mi padre es militar Y por eso Yo sentí ese llamado No hacia el ejército Pero hacia la Marina Porque pude ver Que así como dijo Mi compañera Que los valores Eran un poco más Este Inculcados ¿Sabes? Eso quiere decir Que todos los valores Que nos daban a nosotros Lo convertíamos en virtudes Bueno y sin duda Pues tenemos la gran estela De nuestro gran ambiente De grado Pues ¿no? Que ese es el El gran faro Que nos guía ¿no? Por supuesto ¿Y qué tal? Este Ok Tu papá era militar Este Bueno más o menos Pues tú debes haber Llevado una disciplina Más o menos Este Férrea Estricta En tu casa Pero igual una cosa Pues este Les digo Porque eso me pasó a mí Pues yo cuando Entré a la escuela naval Pues este Mi mamá era pues Media Media alemana Media nazi Y yo pues tendría Mi cama igual Limpiaba mi cuarto Igual todo Pero tenía pues toda la mañana Para hacer mis cosas Pues no Si me demoran Tres horas Entender bien la cama Ese era problema mío Pero cuando tú entras A la escuela naval Ya la historia es diferente ¿No? ¿Qué tal ese cambio De la vida civil A la vida militar Muchachos? Bueno como yo digo Todo cambio A mi punto de vista Es para mejor Y eso me ayudó un montón Que mi padre sea un poco estricto Me ayudó porque Ya en la escuela Supe Supe Este Mi tiempo Supe aprovecharlo más Y simplemente Me ayudó demasiado ¿Y tú Milano? Bueno en mi caso no Porque La sonrida O sea que sufrí Si un poco Soy la única mujer De cuatro hermanos Y como que no va así La engreida de la casa Y eso Y bueno De hecho el cambio De la vida civil A la vida militar Si me chocó un poco Pero me supe adecuar En lo que es deporte Siempre he hecho deportes En el colegio Juego a voley Fútbol Y nada Adentro me adecué rápido Pero la rutina misma Ese adoctrinamiento O sea Tienes media hora Para hacer las cosas Para arreglar tu cama Para no sé Dejar impecable camarote Para estar en filas En fin Sí, sí No, claro El adoctrinamiento Que es un mes Que estamos ahí adentro Y nos enseñan Los adoctrinadores Nos enseñan a hacer esas cosas Al comienzo Eso sí se me hizo un poco difícil Porque era un poco lenta Pero después me adecué Para hacer re bien las cosas Para poder salir Los fines de semana Y eso Y nada Ahora lo sigo haciendo bien Muy bien Y en cuanto a la rutina Que ustedes tienen Tengo entendido Tienen la formación Tanto académica Física Y militar En la parte De formación física Hablando de los deportes Ya que mencionaste De los deportes ¿Qué cosa te ofrece La escuela naval En deportes? Tengo entendido Que hay varios Varios tipos de deportes Ustedes pueden practicar ¿No? Y pertenecer incluso A un grupo A un equipo Nos estabas contando Fuera de cabina Sí Sí, claro Nada En la escuela Tú cuando ingresas En tu primer año Aspirante Tienes la posibilidad De escoger Escoger El deporte que más Te llame la atención El que más te guste O el que hayas practicado En la calle O el que Nunca se te imaginó Practicar Y en la escuela Existen todos los deportes Que te puedas imaginar Está desde volei Los deportes básicos Que es volei Fútbol Básquet Natación También tenemos Esgrima Yugo Box Casa Submarina Vela Todos los deportes acuáticos Remo Pentathlon militar Que solo lo puedes practicar En cualquier fuerza armada Ahora Ustedes Ustedes pertenecen a una ¿Han salido a competir? Porque ¿No? También salen a competir ¿Tú eres algún equipo Mileri? Sí Yo pertenezco A Penteatro Militar Y a volei Ajá A mazón Y todo ese gimnasio especial Entonces todo lo veo Sí Para agarrar puntos Tú este Hans Hans perdón Anthony Yo pertenezco Un poco Un poco Pero Bueno lo sé Sobrellevar Yo pertenezco Al equipo De Casa Submarina Ah que bien Que consta de Más que todo De relajado no tienes nada Entonces porque es una mazoqueada Pero Sí pero Bueno así como dices La mazoqueada Busta En estado físico Pues no Busta pues en estado físico No funciona Claro Y tú pensabas Por ejemplo Lo que decía Marina Hace un ratito ¿No? O sea Y tú Milagros ¿No? Hay este Deporte que no te imaginabas Que ibas a A practicar ¿No? Porque la Casa Submarina Pues no es un deporte Muy popular Que digamos ¿No? Mi querido Claro O sea yo por eso Me metí a Casa Submarina Porque como era un deporte Que no era practicado O que prácticamente Nunca lo había escuchado Me llamó más la atención Y todo eso Ok Son once de la mañana Con diecinueve minutos Vamos a ir un ratito A nuestro bloque ¿Sabías qué? Y después de la pausa Vamos a preguntarle A nuestro amigo Teniente Cáceres Sobre El aspecto profesional Meramente La parte académica La parte académica Acá de los muchachos Ya volvemos En un ratito Ahora ¿Sabías que? Aprendiendo día a día Sobre nuestra Marina de Guerra Estoy enamorado De mi país ¿Sabías que? La Dirección General de Capitanías Y Guardacostas Hoy en día Es el órgano responsable De hacer cumplir la ley En todo el dominio marítimo Fluvial y lacustre Del país Además Tiene a su cargo El programa de seguridad integral Dirigido al transporte marítimo Pesca Operaciones en plataformas De perforación Mar adentro Y deportes náuticos Vamos a la mañana Con veinte minutos Estamos aquí en Embarcaos El programa de la Marina R El Perú En Radio Libertad Ocho veinte AM Y la triple doble Radiolibertad Punto com punto P Estamos Con nuestro amigo El Teniente Primero Hans Cáceres Del jefe de división De evaluación De la Escuela Naval de Perú Y con los cadetes De tercer año Milagros Elguera Y don Antoni Mori Quienes están dando Su testimonio Sobre lo apasionante Que es la vida En la Escuela Naval del Perú Bueno Hemos conocido un poquito Sobre La vida naval A bordo Un poquito Sobre la parte deportiva Pero en esta parte Del programa Quería preguntarle A nuestro amigo Hans La parte académica Es conocida Que la Escuela Naval Es muy muy exigente Y sus estándares Académicos Digamos Son muy altos Ahí en la escuela ¿Cómo es? ¿Cómo se desenvuelve La vida de un cadete naval Dentro de la Escuela Naval En el aspecto académico Mi estimado Hans? Efectivamente Omar Bueno Lo que se quiere hacer Es que los cadetes Salgan profesionales Como deberían de salir Como una universidad Lo que se tiene En la Escuela Naval Al momento Que se gradúan Como alferes de fragata Se gradúan Como bachiller En ciencias marítimas navales Y dentro del periodo Y dentro del periodo De cadetes Siendo cadetes Tercer año Tienen la oportunidad De postular A la Universidad de Piura Para Ingresar a la UDEP Proceso de admisión ¿No? Este En la primera parte Del programa Tú nos comentaste Sobre los requisitos Que había que tener ¿No? Sobre la información Que está en la triple doble Escuelanaval.edu.pe O en calle Medina Sin Número Pueden ir a la Escuela Naval De la Oficina de Admisión ¿Cómo es el Ya el proceso de admisión? ¿Qué exámenes son? ¿Cuántos son? ¿Cuánto dura? Cuéntanos un poco al respecto Más o menos Bueno El proceso de admisión Sobre los temas Que van a dar Específicamente Del examen Los pueden dar Ya los postulantes Son varios temas Siendo historia navales O geografías O temas No, lo que te preguntaba Universidades Sí, lo que No, lo que te preguntaba Es Pero No sé ¿Examen físico? ¿Qué otro examen hay? Sí, dentro de ese tipo de cosas Como les estaba mencionando al principio Tenemos La primera quincena de febrero Ya Tenemos todos los exámenes Para la admisión Que son Desde el examen médico Que es Mientras se van inscribiendo Importantísimo, ¿no? Mientras se van inscribiendo Claro Tenemos que darle un examen médico Para saber que están Óptimamente sanos Claro Siguiendo el examen psicológico Un examen físico Un examen de aptitud académica Un examen de conocimientos generales Y el examen personal de apreciación Que es el examen final Y el examen físico Un poquito Como es que es carrera Nadar El examen físico Consta de Abdominales Planchas Una carrera Natación Y Bueno, tienes que saber nadar Pues nunca Claro De la marina Es lo más principal Marino de guerra del Perú Por favor Y salto largo Que es lo que está implementando Bueno, es un poquito más exigente En mi época En mi época Tenías que correr 1500 metros Nadar 100 y tus barretas Nadar 100 y tus barretas Nada más Después no había mucho más Pero bueno Ahora sí está más exigente Me parece extraordinario E interesante porque El examen es Como decía Milagritos Al final es igual para hombres y mujeres Es igual para todos Ah, muy bien Muy bien Y esto es ya en el próximo mes de febrero ¿Cierto? Efectivamente Las fechas son del 6 y el 7 de febrero El examen físico El último examen es una entrevista personal Me imagino La apreciación personal Es una entrevista Realmente para ya definir los postulantes De la escuela Claro ¿Quiénes son los que ingresan? Exacto ¿Y después que ingresan a la escuela Un mes después? Una semana después? Bueno, después del 15 de febrero Tienen una semana para poder Adaptarse a todos sus temas Y el 23 de febrero Es la incorporación De los aspirantes A cadete naval Hay un periodo Es un periodo de un mes Que tiene adoctrinamiento Para poder El inicio de adaptación naval A los cadetes Y inculcarle todos los valores Hacia los cadetes Pero volviendo acá Con nuestros amigos Anthony y Milagros Cuéntanos un poco Cómo ustedes se sienten Ahora jóvenes De 21, 22 años Como cadetes De tercer año Ya prontos A egresar De su alma mater Ay, mi estimado Anthony Personalmente ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? ¿Qué diferencia habría Entre ese Anthony De hace cuatro años Cinco, cuatro años atrás Y el Anthony ¿Tu familia? ¿Qué te dice? Tu mamá Ah, bueno Con respecto a mi familia Me apoyan en todo Y simplemente se sienten Orgullosos De que yo sigo en carrera Y orgullosos De que ya me falte tan poco Para poder terminar ¿Y tú? Tú Y yo siento satisfacción personal Porque poder hacer O sea, poder hacer Lo que otras personas No hacen Poder ir a lugares Donde otras personas No van O hacer lo que Las personas No les gusta hacer Eso Esto me dice Que tengo una satisfacción Extremadamente grande Y tú, milagritos ¿Cómo ha cambiado tu vida? Hace un ratito Estábamos conversando Hablamos que tú Eres la menor De cuatro hermanos Tú eres la La princesa La princesa Pues ahí De la casa De lugar Y sin duda Y sin duda alguna Tu carácter Debes haber cambiado En algo ¿Cómo te sientes? Tú si te miraras Al espejo ahorita Versus Como te miraras Al espejo Bueno, cuando estabas En tu casita Como una colegial ¿Cómo? ¿Qué te dirías? ¿Qué le dirías a la gente Que tanto has cambiado? Nada De hecho ahorita Me siento casi realizada Porque ya estoy a punto De culminar mi carrera Y Al igual que mi compañero Se siente una satisfacción Personal De todas maneras De estar en esta carrera Que es muy prometedora Que nos ofrece Un montón de beneficios Y nos abre puertas Para poder Crecer profesionalmente ¿Y ya tienen idea Más o menos En qué pueden ir Calificándose? ¿Ya se están perfilando Por ahí o todavía? Yo aún No estoy pensando Tú, mi estimado Tú vas a ser foe De todas maneras O gusto Sí, foe Yo me voy a foe Me gustaría ser foe Y pasa también Porque es muy fuerte No, es que es importante ¿No? O sea La preparación Mi estimado Hans No termina la escuela naval Que eres alférez Tienes tu cartón De bachillería En ciencias marítimas navales Y se acabó la historia ¿No? La 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 capacitación Es constante ¿Cierto? Todos los años Cada día El día a día Tú como submarinista Maestro Que son pues Medio genios Son los submarinistas Dice que son Los más capos De toda la marina Este La capacitación Pues es Es constante Es día a día ¿No? ¿Cierto? Es el día a día Así es Efectivamente Cuando se gradúan Alférez de fragata Tienen un año De estar embarcados En las buques De superficie Para que ellos En ese año Si es que no han definido Lo que quieren ser Que quieren calificarse Mejor dicho En los cinco años De cadete En ese año Pueden ya definir Específicamente Lo que quieren hacer Y poder elegir Libremente Su cartas Para calificarse Y la capacitación Es Porque eso es importante Destacarlo Es constante Desde que eres Alférez de fragata Hasta que No sé Pues te vas De la marina De almirantes Si Dios quiere ¿Cierto? Dentro de marina Tenemos diferentes Trabajos que hacer Administrativos Y ahí se aprende El día a día Así sea en su Calificación Como en marina Muy bien Antes de no hablar Y al programa Mi estimado Hans Por favor repítenos La página web Y la dirección Donde tienen que ir Los teléfonos Donde los muchachos Están Pueden pedirles Informes La página web Les repito Es www.escuelanaval.edu.pe O pueden escribirnos Al email Admisionesesna Arroba Escuelanaval.edu Edu.e Igual los teléfonos Es el 519-0400 Anexo 6233 Y el 6111 Porque yo ya estaba Haciendo un spot Y me acordé Del otro anexo 6111 También Gracias por estar En el programa Mi estimado Hans Milagros Anthony Mucha suerte Pues en En este tercer año Y bueno Falta todavía Un añito más Bueno Le faltan dos Le hemos dicho Que falta un año Pero le faltan dos enteros Ya Este Mucha suerte Pues sí Y muy cortito ¿Qué le diría A jóvenes Como ustedes Que de repente Ya que no sé Entro no entro Me mando no me mando ¿Qué le dirías tú Milagros? Bueno nada Invitarlos a que postulen A la escuela naval Que es una carrera Muy bonita Y es una buena opción Para todo joven Que quiera crecer Profesionalmente Mi estimado Anthony ¿Qué le dirías? Bueno al igual que mi compañera También los invito A que postulen Acá a la escuela naval De Perú Así como Me dijeron No es nuestra marina Si no es tu marina Muy bien Así que Tírense al agua Es importante Bueno muchas gracias Vamos rapidito La efeméride de hoy Y noticias Llegó el momento De la historia En Embarcados Efemérides Navales Bueno hoy cumple Nada menos que 53 años El glorioso BAP Unano Y tú que vas a hacer buzo Mi estimado Anthony El BAP Unano Es nada menos Que la unidad naval ¿No? Que sirve de soporte Para todo el grupo De salvamento Donde los muchachos Pues este Ahí van Salen a navegar Se tiran al agua Abucean Esa es el La embarcación Digamos que Que sirve De soporte Para todo el grupo De salvamento Ustedes dirán 53 años Pues ya está un poco Viejita Viejita La otra vez les cuento Que estuve navegando En el Unano Y está realmente Impecable Para la función Que tiene que tomar Impecable Así que un abrazo A toda la dotación Del BAP Unano Y a los muchachos Del grupo De salvamento Y a nuestro amigo El comandante Trago Ara Pues ¿No? Que también Pues este buzo El subdirector Información de la Marina Y vamos con noticias Rapidito Carlitos Ahora Las noticias Del momento Actualidad Naval En embarcados Y atendiendo El cuidado espiritual De los integrantes Del tercer contingente Naval 2014 De la escuela De grumetes De la segunda zona Naval Marinero Pedro Pablo Nanue De la especialidad De infantería De marina El monseñor Guillermo Inga Pérez En su calidad De administrador Apostólico Del obispado Castrense Acompañado De los sacerdotes Ofició El 16 de enero Una especial ceremonia Religiosa En la catedral Castrense Estela Maris En la que impartió El sacramento De bautizo Primera comunión Y confirmación A los 74 aspirantes Agrumetes De los mencionados Centros De formación Naval Bueno También les contamos Que hubieron Varias actividades Protocolares Como la visita Del almirante En jefe De operaciones Navales De los Estados Unidos El almirante Jonathan Greenher Que arribó A la ciudad De Iquitos Nada menos Fue una visita Protocolar A la comandancia General de operaciones En la Amazonía Estuvo acompañado Por nuestro Comandante General de la Marina El almirante Don Mundo De Vil del Campo Quien El 19 de enero Como parte De otra actividad Protocolar El 19 de enero En el salón Huáscar De la comandancia General Recibió la visita Del saliente Agregado Naval De Brasil El capitán De navío Rómulo Brandao Maya Quien bueno Ya culmina Su periodo De trabajo Aquí En nuestro país Y también El saludo Protocolar Del agregado De defensa De Italia En el Perú El capitán De navío Giuseppe Gali Quien estuvo Acompañado Por el oficial De enlace Del estado General de la Marina El capitán De navío Don Miguel Dulanto Carvajal Y bueno Ya me pasé Un par de minutitos Nos pasamos Un par de minutitos Son las 11 de la mañana Con 32 minutos Les agradecemos Haber escuchado Aquí Embarcados Esperamos Haberles aclarado Más el panorama Respecto al ingreso A la escuela Naval del Perú Sin duda Una extraordinaria Opción De desarrollo Personal Y profesional Como dijeron Nuestros amigos Los caetes Milagro Selguera Y Anthony Mori No solamente Es un tema Profesional Si bien es un tema Personal Espiritual Moral Los valores morales Son lo más importante En esta vida Y sin duda En la escuela naval Los van a tener Pero más sólidos Que nunca Así que ya nos vemos En el próximo Embarcados Chau En Radio Libertad Hemos presentado Embarcados El programa De la Marina De Guerra Del Perú La Marina De todos Los peruanos No te olvides Estamos aquí En Radio Libertad Todos los martes Y jueves A las 11 De la mañana Buen viento Y buena mar Buena mar izes De la Marina De la Marina Gracias por ver el video.